¡Madre, madre, madre! Quieto ahí, porque te puedes llevar una buena colección. Bueno, pues venimos para anunciar nuestra campaña de Mecenargo, en la que podéis conseguir cositas muy golosas. Antes de contaros nada, os voy a decir una de las cosas súper golosas que podéis conseguir si os apoyáis ya a partir de este mes de febrero. Vais a participar en un mega sorteo de Marvel Zombies, que incluye Marvel Zombies, la caja base, más la expansión de los Guardianes de la Galaxia, más la expansión de la Resurrección de Hydra, más la expansión de los Seis Siniestros, y más la expansión de los Cuatro Fantásticos, ¿vale? Oyeis ahí el Megapack. Nos hemos vuelto locos con los Zombies. Locos, ¿vale? Con Zombies Marvel nos hemos vuelto locos. No me lo pude pillar, no pude entrar en Kickstarter, aquí vienen los discípulos para echaros un cable, ¿vale? Ahora, ¿cómo podéis participar? Nos echáis un cable y participáis en este tipo de cosas. Eso es. ¿Vale? Pues os tenéis que hacer mecenas. Hay que hacerse mecenas a través de nuestra plataforma de mecenazgo, que es Tipeee. Eso es. Tenéis el enlace para acceder donde viene todo explicado en detalle, por si lo queréis leer. En el primer comentario de la descripción tenéis el enlace para poder bichearlo. Y cualquier otra duda, preguntarnos. No hay problema, ¿vale? Eso es. ¿Esto para qué es? Es para mantener vivo el canal, poder seguir creciendo y seguir mejorando. Y ahora os contamos qué cositas podéis conseguir, porque hay distintos niveles en función de, oye, lo que más te convenga a ti y como más cómodo te sientas apoyándonos a nosotros. Por supuesto, sí. Venga, empieza tú por el primer... Venga, el nivel número 3 de discípulo, que son 3 euros al mes, puedes obtener tu nombre al final de nuestros vídeos, puedes obtener una papeleta para el sorteo mensual, que luego, según por antigüedad, irá creciendo en una papeleta. Por ejemplo, te apuntas ahora para el sorteo, no te toca este mes, no importa. En el siguiente tendrás una papeleta adicional y así irás sumando hasta que te toque. Y una vez que te toque, se resetearán y volverás a tu nivel actual, que es 1. Y vuelta, ¿verdad? Eso es. Nivel 2, ¿vale? Estos son 5 euritos al mes. Igual vuestro nombre saldrá al final de los vídeos. Tendréis, en lugar de empezar con una, empezáis con dos participaciones para los sorteos mensuales, con el mismo mecanismo. Mientras no te vaya tocando, tú vas acumulando hasta el día que te toque, se resetea tu valor inicial y vuelta a empezar. Y además, también tenéis un 10% de descuento en Atlántica Juegos, ¿vale? Ya sea por mail, o si vais allí a la tienda, o si lo compráis por la web, o como así le llamáis, por teléfono, ¿vale? Estáis en un listado de los discípulos, lo decís y os aplican el 10%. Eso es. Y luego, además, tenéis acceso a nuestro servidor de Discord, ¿vale? Ahí donde están los guerridos discípulos de mecenas, ¿vale? Que nos lo pasamos muy bien. Recientemente están jugando partidas online ahí en Adunions and Dragons, así que está todo... Sí, sí, están ahí roleros. Están roleros, están roleros. Está súper guay, una comunidad muy maja. Y, por último, tenemos el nivel 1 de discípulos, ¿dónde podemos obtener? ¿Qué podemos obtener? Pues, aparte del descuento en Atlántica Juegos que hemos mencionado, el nombre al final de nuestros vídeos, tenemos tres papeletas iniciales para los sorteos. Ya sabéis, una cada mes luego se irá sumando por antigüedad, ya lo hemos explicado. Tenemos también un descuento del 5% en Hobby a escala, que tiene cosas muy interesantes. No en juegos de mesa, ¿vale? En este caso no aplica a juegos de mesa, pero ya tenéis el Dieta Atlántica. Pero tenéis para todos esos accesorios tan geniales, que ya tenemos unos cuantos, de Hobby a escala. Y luego, por supuesto, tendréis acceso, aparte del Discord, a nuestro conclave mensual. Son reuniones virtuales que hacemos una vez al mes, donde nos juntamos. ¿Y de qué hablamos? ¿De lo humano y de lo divino? O sea, hablamos tanto de juegos, como si queremos de cine, de lo que te ha pasado hoy en la calle. Da igual, somos un grupo de gente charlando, compartiendo aficiones. Y son geniales. La gente está un poco loca, pero son geniales. Así que, ya sabes, hazte mecenas, ¿vale? Tienes el enlace en el primer comentario en la descripción. Y si no, también le puedes dar aquí. Y venga, vente, 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 que te estamos esperando.